Vamos a meditar unos cuantos minutos En la palabra del Señor en esta primera ocasión Y quería antes de que leamos unos versículos De la escritura tratar de hacer un resumen De lo que nosotros o donde nosotros estamos Es decir donde nosotros vivimos En primer lugar quería decirles que El cristiano no es una persona Que vive en el cielo El cristiano es una persona que vive en la tierra En medio de la realidad donde Desarrolla su vida Hay injusticia Y creo que ya nos hemos dado cuenta Que incluso la misma vida es La misma vida es dura No es fácil la vida Desde la perspectiva humana En la perspectiva cristiana Tenemos la Esa visión o esa como visión De que El mundo entero está caído Y es esclavo De lo malo Aunque no siempre Manifiesta Toda la Profundidad de la maldad que hay en el corazón Sin embargo Todos los aspectos del hombre Todas las áreas Todos los puntos Ya sea espiritual, moral En todas las esferas De lo que es propiamente el hombre Tiene esa Esa mancha Que le impide llegar A las alturas Que Dios quisiera que llegara Y no sería tanto mal Si hubieran quizás unos 20 O unos 100 Habitantes en esta tierra Sin embargo Somos como 7 mil millones Y todos tienen un corazón Desviado Todos tienen una manera Una rebeldía Hacia Dios Quizás Algunos en una escala alta Escala menor Pero todo esto Se junta En una sociedad Y entonces Ahí es que toma fuerza A veces Las Las leyes injustas Y la manera En que Se vive En el mundo No es fácil Vivir definitivamente En este mundo Por cierto Vivimos los índices Más altos En el mundo entero De suicidio La gente La gente quiere Escapar De su realidad Y a veces La batalla De la vida Algunos la pierden Porque La mente Se abruma De tal manera De que Así como Job Cuando recibí Las malas noticias Una tras otra No sé si has leído Job Y dice que Venía Una Venía Uno Y dijo Pasó esto Y no acababa Cuando llegó el otro Y dice Pasó esto Y no acababa Cuando llegó el otro Y dice bueno aquí Tu casa se derrumbó Y no acababa Cuando dice Tus hijos murieron Y no acababa Cuando dice Que cayó fuego del cielo Y quemó a los animales Es decir Cuando llegan Una tras otra La pregunta es Cómo Job No se suicidó Entonces La verdad Que vivimos Una realidad Dura Vivimos en un mundo De muerte De dolor Y eso Como cristianos Nosotros No lo negamos De ninguna manera Como dijo El salmista Comemos pan De dolores En todas Las esferas La escritura Es Extraordinaria Nos da Una promesa Y quiero Quiero que vayan Conmigo Para leer Esa promesa No es el centro De lo que hemos estudiado Es la introducción Apocalipsis Capítulo 21 Dos Un dos Ya lo tiene Apocalipsis Apocalipsis Dice el versículo Cuatro Él enjugará Toda lágrima De sus ojos Ahora vean Hacia Mí Cuando dice Él enjugará Toda lágrima No significa Que cuando estemos En su presencia Cuando tengamos Un dolor Vayamos a él Llorando Él nos va A consolar Y luego Pasa Me peleé Con un ángel Y luego regreso Y el señor Señor mira Y me Pero cuando dice ahí Enjugará toda lágrima Es que lo hará De una vez Y para siempre Nunca más Habrán Lágrimas Nunca más Nunca más Ya no habrá Muerte ¿Qué será Un mundo Sin muerte? Creo que muchos De nosotros Hemos perdido Seres queridos Y esa pérdida La supera Con el tiempo Emocionalmente Pero el vacío Nunca se llena ¿Saben por qué Nunca se llena? Porque la muerte No es natural El hombre No nació Para vivir Y luego morir Pero dice Que en este mundo Que el señor Promete No habrá Muerte Nunca más ¿Qué les parece Un mundo así? Luego dice Ni habrá Más luto Ni clamor Lamentaciones Ni dolor Resultado De que la muerte Ya no habrá Y esto Lo tremendo Dice Porque las Primeras Cosas Han pasado ¿Cuáles son Esas primeras Cosas? Lo que estamos Viviendo Vivimos En medio De la muerte Lamentaciones Dolor Angustia Comemos Pan de Dolores Esas Primeras Cosas Dice Señor Un día Pasarán Totalmente Y el que Está sentado En el trono Dijo Aquí yo hago Nuevas Todas las Cosas Fíjense Lo que es Lo extraordinario De la esperanza Evangélica Que él hace Nuevo Todas las Cosas Es decir Que ¿Quién Puede Hacer Que Venga Un mundo Nuevo Donde ya No exista La muerte Ni dolor Ni lágrimas El Señor Jesús Terminará Definitivamente Por Redimir Recuerden Que la palabra Redimir Significa Recomprar Viene Recomprando Es decir Viene como Haciendo La película Al revés Hasta llegar Al huerto Del Edén Cuando ya No había Muerte No había Ningún dolor El Señor Lo que está Haciendo Es recomprando Todo Hasta que Lleguemos Otra vez Al huerto Amén Pasarán Todas esas Cosas Quien Quien dice Que pasarán Está diciendo Que existen Todavía Entonces Yo le quiero Decir a todos Los que estamos Aquí No se Extrañen Porque el mal Que hay en el mundo Nos toca A veces De muy De cerca Un día Llegó Una hermana A la iglesia Y nos dijo Hermano Mi hijo Estaba en la escuela Y esos radiadores Antiguos Grandes De fierro Cayó Y le cortó Un dedo Porque son Situaciones Que se dan Hermanos Que en estas Semanas Estaban En el hospital Enfermos Entonces La verdad Evangélica Es de que Hay un equilibrio De que Es verdad Que el Señor Hace una obra En nuestra vida Pero no la ha Terminado El mal Sigue Pero Dios Lo acabará Un día Ahora Me están Escuchando ¿No es cierto? Todos tomaron Desayuno Ahora El punto Es este Cuando nosotros Como seres humanos Vamos A buscar A este mundo Cuando hablo De mundo No hablo De la creación La creación Es bella Estoy hablando Del sistema En la manera En que el ser humano Se gobierna A sí mismo Sus valores Sus principios Cuando Se va a Buscar Satisfacción Ahí Nos daremos O el mundo Se da El golpe En la cara Porque Honestamente No se encuentra Satisfacción Creo que Ustedes habrán Leído Algún libro Que se llama El progreso Del peregrino Del peregrino Y que no Lo ha leído Tiene que leerlo Léalo Cuando hago así Es porque Hay uno Que se está Durmiendo Entonces Cada vez Que yo hago así Ustedes saben Que alguien Se está Durmiendo Entonces El punto Es que Juan Bunyan Cuando escribió El libro Del progreso Del peregrino Dice que Un día El cristiano Que iba a la ciudad Celestial Va Camino a un lugar Y se encuentra Con una feria La feria Se llama La Feria De las vanidades Y La feria De las vanidades Es un lugar Donde la gente Busca Una sonrisa O reír Pero una Una risa Hueca Donde buscan El polvo De las cosas Y no las cosas Genuinas O quizás Lo sombrío De la satisfacción No propiamente La satisfacción Porque el mundo No puede dar Los valores Que el mundo Da No traen Una plena Satisfacción En el corazón Del hombre No las da En esa feria De las vanidades Dice Bunyan Que se vende Toda clase De artículos Toda clase De artículos Y Dice que Esta feria Dura Todo el año Todo el año Esta feria Está vendiendo Los 365 Días Del año Vende Que se encuentra En esa feria Que es lo que Vende En esa feria Que es Cuáles son Los artículos Que se venden Le voy a decir Cuáles son Casas Tierras Negocios Honores Ascensos Títulos Países Reinos Placeres Toda clase De delicias Prostitución También se venden Esposos Esposas Hijos Amos Vidas Almas Sangre Cuerpos Plata Perlas Y mucho más Y todos nosotros Tardo o temprano Vamos a ser invitados A esa feria Para ir a comprar Por cierto Ya hemos sido Invitados A comprar Y por qué Nosotros somos Estamos aquí Somos cristianos Porque nos hemos Dado cuenta Que en esa feria Todo lo que vende Nada trajo Satisfacción A nuestra vida Nada También en esa feria Se encuentran Pillería ¿Sabes lo que es Pillería? Una persona Pilla Esos Astutos Astutos Pícaros Picarones Pícaros También hay Payasos También en esa feria Tiene sus Payasos Para tratar De hacer reír A la gente Porque son risas Huecas Que no alcanzan A tener La satisfacción Del corazón Estafadores Traficantes De órganos De niños De adultos Traficantes De esclavos Está abierta Esa feria Todo el año Por cierto Dice Juan Bunyan Que el jefe O el dueño De esa feria Es Satanás Porque está escrito En la palabra Que Satanás Es el príncipe De este mundo Bunyan dice Por cierto También De que El príncipe De los príncipes Cuando vino A este mundo También se le Ofreció La feria De las vanidades Y dice Que Este príncipe Que es Jesús El dueño Que es Benzebú Satanás Lo llevó Calle Por calle Porque así Está escrito En Mateo Dice Que él Fue Y lo llevó Al pináculo Del templo Y le mostró Lugares altos Todos los reinos De la tierra Lo llevó Lo llevó Calle Por calle Mira esto Mira aquí Mira Mira Para ver Si podía Comprar Algo De esa feria Y cuando Vio Que no Quería Comprar Nada Le dijo Por último Por último Inclínate Y adórame Que yo soy El dueño De esta feria Y saben Lo que dice Bunyan El príncipe De los príncipes No le compró Nada ¿Saben por qué No le compró Nada? Porque ahí No está La satisfacción Del hombre No está Ahí No nos llenará El corazón Ninguno De los artículos De esa feria Dije Maridos Hijos Esposas Porque el corazón Del hombre No se llena Con el esposo Ni con la esposa Tampoco Algunos de nosotros Pensamos Que al casarnos Las cosas Muchas cosas Se arreglan Muchas cosas Tiene satisfacción Por supuesto Pero hay 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 una satisfacción Que Que entendemos Que El hombre La busca De mil maneras Religión Psicología Todo lo que se le puede Ocurrir en esa feria De la vanidad Ahí está Pero esa feria No vende Lo único Que puede traer Satisfacción En el corazón Del hombre No lo ofrece Por cierto Se llama Feria De las vanidades Porque son Efímeras Vanidad De vanidades Dijo el predicador En Eclesiastes Todo es vanidad Todo pasa Todo se acaba Todo muere Se lo voy a decir así Busqué Para Y encontrar Sabiduría En medio de los hombres Dice Y lo único Que encontré Dice El rey Salomón Es que Buscar la satisfacción En medio de un mundo Caído Es como correr Tras el viento No se llega Nunca A tenerla Entonces dice Decidí Salomón Dice Ver Los placeres Dice Y luego Busqué La prueba Beber vino Buscaba Los placeres De este mundo Se dice Que Salomón Tuvo 700 mujeres Y 300 concubinas Habrá terminado Loco Pero no llegó A A A Tener satisfacción En su corazón Y dice Que tuvo Plata Oro Tuvo Servicio De los hombres Gocé De los placeres Humanos Eso dice Eclesiastes Entre los que reinaron En Jerusalén Antes que yo Dice Nunca nadie Fue tan importante Ni tan sabio Dice Todo lo que quise Todo lo que se me ocurrió Disfruté plenamente De todos mis trabajos Pues bien Gané Muchas cosas Luego me puse A pensar Dice En lo que había hecho Y en todo el trabajo Que había Había Costado Hacerlo Me di cuenta Que nada de esto Tenía sentido Todos Todo Había sido Como querer Atrapar el viento En esta vida Nadie Saca Ningún Provecho Eso está En Eclesiastes Capítulo 1 Lo pueden leer Después Todo el capítulo Entendamos Que el libro De Eclesiastes Se escribe Bajo la perspectiva O bajo Una visión Sin Dios En buscar Lo que es Lo que está Bajo del sol Y bajo del sol Todo Es Vanidad Si yo tuviera Dinero Podría ser rico ¿Por qué entonces Los que tienen Mucho dinero Se suicidan? Mejor es tener Poco ¿Y por qué Los que tienen Poco también? No hay satisfacción Y les voy a decir Esto Antes de acabar Ya con la introducción Que no se puede Y nunca se podrá Llegar A tener A tener una verdadera felicidad Y aunque a veces La gente Usted conoce Usted sabe Cómo somos La gente Es tan orgullosa Que hasta Incluso Se acostumbran Al dolor Se acostumbran Al dolor Y yo sé Conozco gente Que no le tiene Temor a la muerte Pero eso No cambia Que va a morir Pero yo Le invito A que Busque En esa feria Y va a ver Que no No encontrará Nada Que le traiga Satisfacción En la vida De una familia Que vivió Hace muchos años Atrás Quizás Mil años Antes de Cristo O dos mil Mil antes de Cristo Con nosotros Dos mil Ahora su Biblia Y vamos a A ver unos detalles En el primer libro De Samuel Ahí en el capítulo Número uno Dice así Vamos a Introducernos A la vida De esta familia Versículo uno Había un hombre De Ramataim De Sofim De la región Montañosa De Efraín Que se llamaba ¿Cómo se llamaba? Muy bien Hijo de Jeroboam Hijo de Eliú De Tojú Hijo de Suf Efrateo Verso dos Tenía dos Mujeres El nombre De una Era Ana Y el otro Penina Y Penina Tiene hijos Pero Ana No lo tenía Hasta ahí Solamente Por el momento Efraín Efrata Belén Y es interesante Que este hombre Llamado El Cana Era Levita A ver los jóvenes Que están aquí ¿Cuál era el trabajo De los levitas En Israel? ¿Se acuerdan? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era la labor De ellos? Bueno Ya los más Los más viejos Pues Sacerdocio Correcto El sacerdocio Jóvenes ¿Cuál era La labor De los levitas? Sacerdocio Muy bien El sacerdocio Y para Dios El sacerdocio Era algo Sagrado Entrar al templo Adorar a Dios Sin ser Una persona Íntegra Era Arriesgarse La misma muerte Porque el lugar Santísimo Era como este lugar Así donde hay Esas Y detrás Estaba el arca Del pacto Y ahí estaba La misma Presencia De Dios Y el que entraba Ahí Sucio El Señor Lo cortaba Ahora El cana Era el evita Pero fíjense esto ¿Cuántas mujeres Tenía? Tenía dos Aquí hay un problema Grave Siendo Levita Tiene dos Mujeres ¿Cómo se llama Eso? Poligamia Por supuesto Se sabe Que en ese Momento Saliendo ahí Los tiempos De los jueces El dicho Era Cada quien Hacía lo que Bien le parecía Israel Estaba lejísimo De lo que Tendría que haber sido Como nación Pero fíjense Poco a poco La sociedad De ese momento Fue desviándose De tal manera Que un levita Podía tener Dos Mujeres Cuando brilla Los ojos Porque viene El sueño Dos Mujeres Ya estamos Mal Voy Voy a decirlo De esta manera Está bien Hundida Esta familia Es como Si fuera El pastor Que tuviera Dos Mujeres Y está Ministrando Y la gente Sabe Que tiene Dos mujeres Y la gente Hace como Si no hubiera Nada Algo así Y la gente Que realmente Quiere de Dios O quiere Vivir Para Dios Que observa Dentro de la iglesia Desde afuera Dice Estos están Tan liquidados Estos están Desviados Y mirando Nosotros Hacia afuera Hacia adentro De esa familia Del cana Versículo 3 Vea conmigo Versículo 3 Todo el mundo Mirando su Biblia Este hombre Subía Todos los años De su ciudad Para adorar Y ofrecer Sacrificio El Señor De los ejércitos En Silo Y los dos hijos De Elí Ofni Y Fines Eran sacerdotes Del Señor Allí Hasta ahí Añadamos A este A esta tragedia Familiar Un contexto Religioso Corrompido Si usted lee La historia De estos dos jóvenes ¿Quién era El papá De ellos? El sacerdote Elí Pero estos dos Jóvenes Eran Los pecadores Fornicaban Con jóvenes Al lado Afuera Del tabernáculo Recuerden Que el tabernáculo Era una tienda Como esta Grande Y adentro Estaba el lugar Santísimo Y se Se encontraba En 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 Silo Hasta que Llegó el momento Más tarde Cuando Salomón Construyó el templo Mientras no había Un templo Construido El arca del pacto Y la presencia De Dios Estaba en Silo Cuando adoraban Ni traían carne Porque tenían Que ofrecer carne Luego la carne Se la comía La gente Se la devolvían Cortaban el animal Y luego se la devolvían Para que la comiera Con su familia Estos dos sinvergüenzas Lo que hacían Que por ejemplo Venía alguien Alguno de ustedes Por ejemplo ¿Quién de ustedes Puede venir? Fernan Fernan viene Con 10 kilos De carne Y dice Aquí está Quiero adorar a Dios Y ellos decían Bueno ya Y cuando traían Metían la carne Para cocer Ellos agarraban Carne Y a él Le daban Esto Y ellos Lo que hacían Seguramente Revenderla Era un desastre Y sabe lo que dice La Biblia Que Dios Andaba buscando Para matarlos Entonces tenemos Aló Buenos días Tenemos Tenemos El cana Que tenía ¿Cuántas mujeres? Dos Y vivía En medio De un Contexto Religioso Corrupto Verso 4 Cuando llegaba El día Que el cana Ofrecía Sacrificio Daba Porciones A Penina Penina Era una De sus mujeres Y a Todos Sus hijos E hijas No se sabe Cuántos Que había tenido Con Penina Verso 5 Pero Ana Le daba A Ana Le daba Una doble porción Pues él Amaba a Ana Aunque el Señor No le había Dado Hijos Porque ella Era estéril Fíjense La manera De ver De ellos ¿Por qué No tenía hijos? ¿Por qué? No Bueno Si Porque el Señor Incluso Hay versiones Que dice Dios le cerró La matriz Ahora Nuestra versión Tiene un problema Porque ahí dice Verso 5 Ana Le daba Si su esposo Le daba Una doble porción Pues él Amaba A Ana ¿Por qué? Una doble porción Le daba Una doble porción Porque traían carne Traían El sacrificio Penina Venía con Todos sus hijitos Ahí la pequeña Tribu que tenía De hijos Y todos ahí Le traían Y le traían Al Señor Y le traían Y todos venían Una porción Para este Para este Para este Para este Porque era Grande la familia De Penina Porque tenía Muchos hijos Y llegaban Y adoraban A Dios Cuando venía Ana Tenía que venir Solo con una porción Porque era sola Entonces lo que Hacía el esposo Es Darle una doble porción No sé si le ayudaba A Ana A olvidar Su afrenta De que era estéril O bien le recordaba Que era estéril Pero le decía Lleva dos Aunque no tienes hijos Pero en realidad En realidad Hermanos La versión Clara De ese pasaje Es que A pesar de que El cana Le daba A Penina Muchas porciones El hebreo Literalmente Es que En realidad Le daba Por supuesto Mucho más A Penina Porque tenía hijos Y a Ana Le daba Una porción Menor Aunque le daba Doble Pero era menor Pero por qué Porque no tenía hijos Y no tener hijos En ese tiempo Para una mujer Era una maldición Es decir No puede ser No puede ser Que no tenga hijos Una mujer Aunque en ciertos Contextos Si sirve De no tener hijos Se acuerda Cuando Jesús Dijo Llegarán días En que dirán Bienaventuradas Las que no dieron A luz Porque vendrán Días terribles Pero en este caso Ella Era estéril Versículo 6 Y su rival La provocaba Amargamente Para irritarla Porque el Señor Le había dado No le había dado Hijos Esto sucedía Año tras año Siempre que ella Subía a la casa Del Señor La otra La provocaba Si ustedes Leen la vida De Jacob Encontrarán El mismo problema Jacob también Tuvo mujeres No una Y se peleaban Al marido Es más Dice Génesis Se lo alquilaban Así dice El Génesis Léanlo Está en la Biblia Llegaba El turno De De una De las mujeres Por ejemplo El turno De Lea Entonces Me confundo El nombre De la otra Si Raquel Porque Rebeca Era de Isaac Entonces Le llegaba El turno De dormir A Lea Con Jacob Entonces Venía Raquel Y decía Bueno mira Este Porque iban Porque iban A recoger Plantas Unas plantas Que eran bien Raras Que era difícil De recoger Exacto Y entonces Le decía Mira Negociemos Yo te doy esto Y tú me pasas A Jacob Esta noche Yo no sé Cómo se habrá Sentido Jacob Plebó Y no sé No sé Cómo se habrá Sentido Pero era una Situación Terrible Hermanos Pero esa Era la Situación Oigan bien Hermanos Hablán Le pasó Lo mismo Agar Y Sara Exactamente Lo mismo Habían peleas Se provocaban Por eso Es que Dios No quería Una de las razones Es porque eso Trae Muchas Miserias Y pesares No es porque Ustedes leen En la Biblia Y tuvo tantas Mujeres Que Dios Está de acuerdo Dios nunca Estuvo de acuerdo Jesús lo dijo ¿Se acuerdan? Él dijo Al principio Varón y Hembra Los hizo Punto Pero ¿Qué pasaba Con esta Mujer Penina? Se burlaba De ella La provocaba Y dice Que era una Rival Dice Versos Y año Año Tras Año Siempre Que subían A la Casa Del Señor La provocaba ¿Cómo habrá sido La provocación? No sé Quizás Le miraba La única Porción Que llevaba Ana Y miraba Niños No sé Pero de alguna Manera La provocaba La provocaba Porque así Son las Mujeres Entre ellas Son Terribles ¿Qué dicen Hombres? Ni se atreven A decirlo Tienen Tanto Miedo Amén Dígan Amén Fuerte De todas Manera La comida La prepara Otra Persona La comida Está Está Arreglada Sí Porque está Solo Ahí Ahora Escuchen Esto Esto Interesante Ana Estaba Llevaba Una afrenta Terrible De no Tener Hijos Fíjense Miren La afrenta Terrible Para las Mujeres Hebreas De no Tener Hijos Que un Día Dios Sara Le dijo Agar Habrán Ten un Hijo Con Agar Y que Ella Dea Luz Sobre Mis Rodillas Para que Ella Como que Si Ella Estuviera Dando A Luz Fíjense Ustedes El Deseo Ardiente Porque Las Mujeres Hebreas No Podían Bueno Las Palabras No Podían Concebir El No Concebir Y dice El Versículo Número Seis La Última Parte Le Provocaba Y Ana Lloraba Ana Lloraba Era una Amargura Terrible Para esta Mujer Uy Yo creo Que Ya Tendría Que Haber Terminado No Hermano 10 20 Era Si No Se Si me Da Unos Minutitos Más No Quiero Pasar El Programa Encima Uy Bueno No No La Terminaremos Pero Me Da 10 Minutos Luego Seguiremos Entonces Dice Que Lloraba Versículo 8 Entonces El Cana Su Marido Le dijo Ana ¿Por qué Lloras Y no Comes? ¿Por qué Estás Triste Tu Corazón? Fíjese Que Ella Vivía Una Depresión Había Entrado En Depresión Lloraba Y No Comía Y Luego Le Dice No Soy No Soy Yo Más Para Ti Más Que Diez Hijos De Verdad Que A veces Los Hombres Deberíamos Quedernos Callados Porque Hablamos Tonteras De Verdad Quizá Quizá Él Dijo Pero Mírame No Soy Yo Mejor Que Hijos Que Quieras Tener O sea Trataba De Consolarla De Alguna Manera Pero La Consolación No Tenía Nada Que Ver Porque El Hombre No Sabe Lo Que Es El Instinto Maternal De Alguna Manera Quería Ayudar A Su Mujer O A Su Segunda Mujer Pero Pero No Había Manera Como El Padre No Reemplaza Un Hijo Ni Un Hijo Reemplaza Un Padre No Soy Yo Mejor Que Diez Hijos La Realidad Es Que Ana Vivía Deprimida Lloraba Y No Comía Y Saben Que Hermano Lo Más Terrible De Esto Es Que Ana Sabía Que No Tenía Solución No Tenía Solución Quizá Alcana Trataba De Desviar El Problema Presentándole Una Solución Pero A veces Los Consuelos Humanos Y lo Dice Lo Dice Job Léalo El Capítulo 6 Dice Que a veces Los Consuelos Humanos Son Como La Yema Del Huevo Sin Sal Han Comido Yema De Huevo Sin Sal Insípido Por eso Le digo Que a veces Uno En lugar De andar Consolando Mejor Que Se Callado A veces Cuando Falleció Fulano Falleció Su mamá Que Glorioso Está En el Cielo Si Pero No Te Saltes La Etapa Del Dolor Porque No Es Correcto Saltarse Esa Etapa Pero A veces Uno Uno Que Uno No Debería Y Como Dice Job A veces Nuestras Palabras De Aliento Son Como Yema De Huevo Sin Sal Proverbio 18 El Espíritu Quebrantado Puede Soportar Su Enfermedad Pero El Espíritu El Espíritu Quebrantado Puede Soportar Su Enfermedad Pero El Espíritu Quebrantado Quien Lo Puede Sobrellevar Ana Estaba En Una Depresión Y Estaba Cada Vez Peor Y Saben Que Las Depresiones Tienen Diferentes Etapas Diferentes Profundidades Pero Las Más Terribles Son Cuando Deja De Comer La Persona Porque Ahí Si Que Se Va Enfermar Rápidamente En Resumen El Cana Era Levita Y Aún Siendo Así Tenía Dos Mujeres Ya Estaba Espalda De Dios A Pensar Que Se Practicaba Eso Era Una Época De Decadencia Espiritual Su Rival La Irritaba Se Burlaba De Ella Ella Vivía En Una Depresión Y Su Problema No Tenía Salido Ir A Pedir Ayuda Al Pastor Si Es Un Ladrón Y Tenía Hijo Ladrones ¿Quién Me Va A Ayudar ¿Dónde Poder Salir Adelante Su Esposo Hacía Lo Que Podía Versículo Nueve Pero Ana Después Que Le Dice El Marido Yo Puedo Yo Soy Mejor Que Nueve Hijos Siete Hijos Pues Viene Esta Mujer Oigan Bien Y Hace Algo Extraordinario Verso Nueve Pero Ana Se Levantó Después De Haber Comido Y Bebido En Silo Y Mientras El Sacerdote El Estaba Roncando En Un Lugar De La Entrada Del Tabernáculo Ella Entra La Presencia De Dios Versículo Dios Diez Escuchen Esto Ella Muy Angustiada Oraba Al Señor Y Lloraba Amargamente Pero Si Ya Había Venido Al Tabernáculo Ya Había Hecho Sacrificios Y La Gente Llegaba A La Iglesia Como A veces Llegamos Nosotros A La Iglesia O Al Tabernáculo Y Adoramos Y Cantamos Levantamos La Mano Nos Sentamos Decimos Amén Estoy De Acuerdo Y Nos Vamos Una Especie De Religiosidad Pero Pareciera Que Aquí Las Cosas Van A Cambiar Porque Ya Las Cosas No Se Van A Hacer De La Ya Voy A De De Así Como Juan Bautista Se Acuerda Que La Gente Iba Y Adoraba Y Luego Viene Juan Bautista Y Dice Arrepentido Y Recién Ahí Empiezan A Tener Conciencia Que Son Pecadores Porque Todo Lo Demás Era Una Fachada Religiosa Aquí Igual Ana Toma La Resolución Y Dice Me Voy Estoy Angustiada Y Dice Que Ante La Presencia del Señor Lloraba Amargamente Su Dolor Lloraba Amargamente Así Como Pedro Cuando Vio Jesús Y Lo Traicionó Lloró Amargamente Es decir Que Esto No No Hermanos Si Nosotros Queremos Conseguir Algo Para Nuestra Vida Nuestra Familia No Va A Suceder Nada Si Usted Sigue Con Lo Mismo O En La Misma Situación Religiosa O La Misma Manera De Tratar Con Dios Esta Familia Era Una Familia Que Quizás Piadosa En Cierto Sentido Pero Una Familia Que Tenía Muchas Dificultades Y No Había Manera Que Las Cosas Cambiaron A Menos Que Uno De La Familia Tomara La Decisión De Entrar A Presencia De Dios Y Hacer Algo Diferente Nada Cambiará Si Nosotros Seguimos Haciendo Lo Mismo Ella Angustiada No Solo Oraba Sino Que También Lloraba Amar ¿Sabe Lo Que Es Llorar Amargamente Y ¿Sabe Lo Que Es Llorar Amargamente Verso 11 E Hizo Voto Y Dijo Señor De Los Ejércitos Si Tú Te Dignas Mirar La Aflicción De Tu Sierva Te Acuerdas De Mí Y No Te Olvidas De Tu Sierva Sino Que Le Das Un Hijo De Sierva Yo Lo Dedicaré Al Señor Por Todos Días De Su Vida Y Nunca Pasará Navaja Sobre su Cabeza Mis Hermanos Yo Les Quiero Decir Esto Y a Los Jóvenes También Nuestras Familias Nunca Cambiarán Y Siguieran Siendo Las Mismas Familias Nunca Va A Trascender Nuestra Familia Si Alguien No Hace Algo Diferente De Lo Que Se Ha Venido Haciendo Toda La Vida Y Cuando Digo Algo Diferente Es Buscar A Dios Pero De Una Manera Profunda Podemos Nosotros Seguir Como Cristianos Entre Comillas Ir A La Feria Y La Vanidad Y Compar Cosas Que Nos Alegrarán Cierto Tiempo Pero Eso Se Se Acaba Porque Tiene Pilas Las Pilas Se Se Agotan Y Se Apaga La Energía Cuando La Compramos Allá En La Feria De Las Vanidades Pero Esta Mujer No Fue A Buscar Allá Ella Fue Buscar Al Que Provee La Vida Y Le Dijo Señor Si Tú Y Oiga Bien Dice Si Tú Me Dieres Un Hijo Yo Lo Dedicaré Para El Templo Sabe Lo Que Estaba Diciendo Dame Un Hijo Hombre Ni Siquiera Dijo Señor Dame Un Hijo Con El Que Sea Yo Me Contento Dice Dame Un Hijo Y Que Sea Hombre Su Esposo Ni Idea La Otra Mujer Ni Hablar Era Terrible Pero Ella Hizo Algo Ya Es Tiempo De Hacer Algo Por Mi Familia Dijo Ella Es Tiempo De Hacer Algo Por Mi Familia Para Que Las Cosas Cambien Y Le Pide Dame Un Hijo Hombre Yo Hago Un Voto Delante De Ti Yo Te Prometo Que Haré Esto Y Lo Dedicaré Señor Ya Termino Unos Minutos Versículo 12 Y Mientras Ella Continuaba En Oración Delante Del Señor Elí Estaba Observando La Boca Porque Despertó El Viejito Estaba Asomrando Porque Ana Estaba Orando Así Pero Lloraba Pero Solo Se Le Movían Los Labios Pero Adentro Habían Grandes Gritos Que Golpeaban El Trono De Dios Aunque No Había Ruido Pero Habían Grandes Gritos Que Golpeaban Arriba El Cielo Golpeando Soy Ana Ábreme Señor Estoy Cansada De Ser Estela Estoy Cansada De Vivir En Una Familia Como Esta Señor Haz Un Cambio Haz Un Cambio Eran Gritos Aunque Ella No Hacía Ningún Ruido Aquí Abajo Y El Sacerdote El Le Desperto Como Algunos De Ustedes Despertaron Ahora Que Levanté La Voz Y Ve Aquella Mujer Y La Ve Haciendo Eso Dice Está Borracho Hermano Siempre Es Así Cuando Dios Viene No Sé Por qué La Gente Están Borrachos En Hechos Dos Igual Parece Que Estaban Borrachos Dice Porque Vino El Espíritu Y Empezó A Hacer Algo Diferente Y Aquí Igual Esta Está Borracha Dice Hey Mujer Cuando Se Te Pase Tu Borrachera Ven Ante Dios Pero No Ven Borracha No Vengas Borracha Delante De Él Y Él Le Dice Mi Señor No Se Trata Que Estoy Borracha Sino Que Estoy Angustiada Y Estoy Buscando A Dios De Una Manera Diferente Cuando Entiende Elí Eso Que Jehová Responda Tu Petición Le Dice Pero Oiga Esto Elí No Tenía Costumbre De Ver Cristianos Consagrados De Esta Manera Invocando A Dios Elí Era Uno Que Estaba Acostumbrado A ver A los Hermanos Así En la Iglesia Calladito No Matan Ni Una Mocas Aquí No Matan Mocas Pero Ahí Están Estaba Acostumbrado A ver Así A la Gente Y Cuando Llegó Un Pentecostal Que Empezó A Decir Señor Haz Algo Por Mi Familia Señor Por Por Cálmese No Mucha Emoción Dios No Es Sordo O Martimeo Señor Señor Soy Ciego Cállate 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 Soy Una Mujer Angustiada Le Dice De Espíritu No No Bebido Licor Sino Que He Derramado Mi Alma Delante Del Señor Termino A corto Ya El Tiempo Se Fue El Versículo 18 Y la Mujer Se Puso En Camino Comió Y ya No Estaba Triste Su Semblante Ella Dijo Me De Hijos O Dios O No Me De Hijos Yo Sé Que El Eterno Oyó Mi Clamor Y en El Altar De La Oración Ahí Dejó Su Amargura Su Tristeza Mira Hay cristianos Que van Al Psicólogo Tienen Que Ir Al Psicólogo Porque Tienen Esto Tienen Esto Otro Que Le Pasa Medio Perturbado Si Ah Bueno Vamos A ver El Cristiano Psicólogo Mira hermano Si los Cristianos Hoy día Hicieron Lo Que Hizo Ana Se Acabarían Todas Esas Penumbras Que Vivimos Si Realmente Dobláramos Nuestra Rodilla Dios Invocáramos Su Nombre De Verdad Las Cosas Cambiarían Y No Se Trata De Gritar O De Hacer Escándalos Se Trata De Dice Derramé Mi Alma Delante De Él Derramé Mi Alma Derramé Mi Alma La Derramé Como Agua Eso Se Trata Las Cosas Cambiarán Y Si Las Cosas No Cambian En Nuestra Familia Si No Cambian Nuestra Familia Ni En Nuestra Propia Vida Espiritual Yo Le Contaba Hablaba Con Mi Hijo El Otro Día Y Le Decía Un Predicador Muy Famoso Le Decía Un Jóvenes Queremos Ir A Retiro Dice Y Aleluya Viene Con Nosotros Pastor Y Pastor Le Dijo Ustedes No Necesitan Un Retiro Ustedes Necesitan Una Cueva Para Que Vayan A Orar A Dios No Ustedes Aquí Ya Estamos Termino Quieren Que Nuestra Vida Cambie Nuestra Familia Cambie Dejemos De Ser Religiosos Y Cada Vez Que Oremos No Dejen Que El Pastor Ore Pastor Ora Y Los Demás Están Así Amén Hola Hermanos De Bendigo Vamos A tomar Un café Arriba Después Del culto Pero No Se derrama El alma En oración Esos Hombres Y Mujeres Que Luchaban Con Dios Ya Se Están Desapareciendo Que Luchaban Y Dejaban En el Altar De Dios Sus Angustias Y Sus Tristezas Y Sus Dificultades Ana Tuvo El Hijo Más Tarde Y Le Puso Samuel Y Samuel Consagró A Saúl Y A David Jugó El rol De Transición Entre Los Jueces Y Los Reyes Y Es Más Es Más Como Dejó Al Niño Después A Cierto Tiempo Y Ya Lo Venía A ver Una Vez Por Año Dice Que Elí Oraba A Dios Para Que Le Diera Más Hijos Y Tuvo Como Cinco Más Porque Dios Siempre Da Más De Lo Que Le pedimos Morar